Señoras y señores, sean bienvenidos a este acto de presentación y apertura de proposiciones de la Legislación Pública Nacional número E-114. Les comunico que este acto se va a llevar a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección quinta de actos públicos, del acuerdo por el que se modifica, se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el inciso B, numeral sexto y octavo, de la sección segunda de las reglas generales para el contacto con particulares, del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del 2017. Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que puede ser consultado a través de la liga www.gov.mx-sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados. Que las videograbaciones podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre del 2015. Se les comunica que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno al mismo. A continuación les solicito sean tan amables de registrarse en las listas que al efecto se elaboraron asentando sus nombres completos, carácter, cargo, puesto, directivo con el que están participando. de los participantes que están aquí en la sala, quienes fungen como observadores solo uno muchas gracias bien con el registro de 35 participantes presenciales y un observador damos inicio a este acto en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas el Ingeniero Gilberto Pérez Soto buenas tardes, bienvenidos a todos contamos con la presencia del representante de la CEMIC del Ingeniero Hecni Hexander Pérez Maldonado también nos acompaña de la unidad subjurídicos el licenciado Sobe Francisco Robledo Guillén buenas tardes a todos tenemos, contamos con la presencia del Residente General de Carreteras Alimentadoras Tuxla el Ingeniero Romeo España Espinosa buenas tardes y del Residente de Obra Ingeniero Ramón Rafael Martínez Abadía muy buenas tardes para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y revisar las propuestas solo en lo documental sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo en relación a la licitación pública nacional número 114 relativo a los trabajos de conservación de terracerías obras de drenaje pavimentos y señalamiento de caminos rurales y alimentadoras con una longitud de 175.5 kilómetros en tramos aislados distribuidos en 16 caminos pertenecientes a los municipios de Ángel Albino Corzo Villaflores Villacorzo Montecristo de Guerrero en el estado de Chiapas se va a proceder a realizar el pase de lista y a recepcionarles sus propuestas en sobre cerrados contador público Manuel de Jesús Sánchez Velázquez de DIO Construcciones S.A.S.B. entrega propuestas Ingeniero José Alfredo Álvarez Castellano de Grupo Constructor Arcosete S.A.S.B. y Picerrato Grupo Constructor S.A.S.B. entrega propuestas Ingeniero Freddy Emanuel Esquica Lugo de Asesoría y Supervisión del Sureste S.A.S.B. entrega propuestas Ingeniero Jesús Alberto de la Cruz Velázquez de la Cruz Vázquez de Ixantum S.A.S.B. entrega propuestas Humberto de Paz Ruiz Grupo Fernández González S.A.S.B. entrega propuestas Ingeniero Ingeniero Belice Belice Emeto Ruiz León ¿Cuál es el nombre? De Nacia Serviz Nacia Serviz S.A.S.B. Ingeniero Ingeniero Eunice Ingeniero ¿Perdón? Eurice Ernesto Ernesto aunque aquí dice Neto ¿No dice Ernesto? Ruiz León ¿Está bien? Ruiz Teco Ruiz A la máquina Disculpen Disculpen De Narcia Serviz S.A.S.B. entrega propuestas Contador Público Bisbet Peregrino Gutiérrez De Ingeniería Civil y Arquitectura del Sureste S.A.S.B. Entrega propuestas Ingeniero Aviel Hernández López De BIMAR y Asociados S.A.S.B. Entrega propuestas Curiel Roque Silvestre De Persona Física Esteban Ramallo González Entrega propuestas Ingeniero Mauricio Hernández Morga De Grupo Morga Construcciones Obras Civil Edificación Urbanización y Proyectos Arquitectónicos S.A.S.B. Entrega propuestas Ingeniero Amilcar Zorrilla Jiménez De Grupo Conformado por Cercados y Obras Civiles S.A.S.B. Comercializadora y constructora parcial Para el desarrollo Para el desarrollo Para el desarrollo Para el desarrollo de infraestructura básica y social Sur-sureste S.D.R.L. de C.B. Y La Rosa Ingeniero Civiles S.A. de C.B. Entrega propuestas Ingeniero Roberto Ruiz Dibores Alvores Alvores Perdón Construcciones Construcciones e Instalaciones Elfa S.A. de C.B. Entrega propuestas Ingeniero Armín Simuta Méndez Amir Simuta Méndez Entrega propuestas Ingeniero Lucio Yañez Alonso de Ingeniería Corporativa Cargut S.A. de C.B. Entrega propuestas Ingeniero Juan Carlos Domínguez López De Constructora y Arrendadora Coyuca S.A. de C.B. Entrega propuestas Ingeniero Verónica Aide Mena Vagina Constructoro Materiales y Maquinaria de América S.A. de C.B. Y Constructora Gipsa S.A. de C.B. Entrega propuestas Arevalo De Ferio De Feria ¿El nombre? T.A. Es T.A. I.B. T.A. 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 Arevalo De Feria Gracias Persona física T.A. Arevalo De Feria Entrega propuestas Ingeniero Rafael Sánchez, Sánchez, gerente general de Ingenio Constructivo Fermago, S.A. de C.V. El Ingeniero Javier de la Torre Hernández. Uy, oye, complétale, ¿no? No seas malo. Complétale, por favor. Nomás tú sabes. Gracias. Luis Moisés Morales, Reinaldo, Reinaldo, de Caminos y Puentes, El Sumidero. ¿Es S.A. de C.V.? ¿Quién viene de Caminos y Puentes, El Sumidero? ¿Es S.A. de C.V.? ¿Sí? ¿Le puede poner? Por favor. Gracias. 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 Essex Fugío. S.A. de C.V. Entrega propuestas. ingeniero Ricardo Furix Conad. Faris Marroquín de Constructora Morales Centeno y compañía S.A. de C.V. Entrega propuestas. Norberto Reynol Vargas Domínguez de Guimaldo Construcciones del Sureste, S.A.S.B. Entrega propuestas Rodolfo Altunas Altunas Altunar 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 Observador José Antonio Pimentel Vázquez de Pimbas Constructores S.A.S.D.C.B. Entrega propuestas ¿Faltó alguien de que lo nombrara de los presentes? ¿Podemos iniciar con la apertura de los sobres jóvenes? ¿Están de acuerdo de que el representante de la empresa Movilidad Construye y Movilidad S.A.S.A. y Constructora Pimentadora S.A.S.B. sea su representante común? Gracias Gracias Primero Quintena Adelante Premena Popo ¡Gracias! Bio Construcciones S.A.S.B. 7 millones 232 mil 822 pesos con 99 centavos, ya con IVA incluido. Ingeniería Civil y Arquitectura del Sureste S.A.S.B. 6 millones 379 mil 357 pesos con 88 centavos, ya con IVA incluido. Amir Simutua Méndez 6 millones 359 mil 696 pesos con 73 centavos, ya con IVA incluido. Grupo Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. Propone un monto total ya con IVA de 9 millones 41 mil 217 pesos con 68 centavos. Tair Arevalo de Feria. 6 millones 461 mil 500 pesos con 1 centavo, ya con IVA incluido. Cercados y Obras Civiles S.A.S.B. Cercados y Obras Civiles S.A.S.B. 5 millones 684, perdón, 5 millones 684 mil 17 pesos con 98 centavos, ya con IVA incluido. Asesoría y Supervisión del Sureste S.A.S.B. 6 millones 92 mil 334 pesos con 16 centavos, ya con IVA incluido. Grupo Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. Grupo Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. 9 millones 41 mil 217 pesos con 68 centavos, ya con IVA incluido. PIN Bus Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. 6 millones 992 mil 349 pesos con 56 centavos, ya con IVA incluido. Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. 6 millones 646 mil 499 pesos con 48 centavos, ya con IVA incluido. Grupo Morga Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. Grupo Morga Constructor Arquitectura del Sureste S.A.S.B. 5 millones 300 mil 332 pesos con 41 centavos, ya con IVA incluido. Ingenio Constructivo Fermago S.A.S.B. 11 millones 782 mil 714 pesos sin centavos. Esteban Ramallo González. Esteban Ramallo González. 11 millones 496 mil 158 pesos con 13 centavos, ya con IVA incluido. Itzamtún S.A.S.B. 6 millones 133 mil 281 pesos con 20 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones e instalaciones Elfa S.A.S.B. 5 millones 224 mil 806 pesos con 83 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones e instalaciones Elfa S.A.S.B. 4 millones 679 mil 18 pesos con 30 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones e instalaciones Elfa S.A.S.B. Grupo Fernández González S.A.S.B. 6 millones 716 mil 162 pesos con 63 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones y conservaciones Elfa S.A.S.B. 5 millones 716 mil 186 pesos con 72 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones y conservaciones Elfa S.A.S.B. Construcciones Ex-Ujil S.A.S.B. 7 millones 446 mil 79 pesos con 20 centavos, ya con IVA incluido. Constructora Morales Centeno y compañía S.A.S.B. 5 millones 783 mil 460 pesos con 12 centavos, ya con IVA incluido. Ingeniería y construcciones Elfa S.A.S.B. Ingeniería y construcciones en general. Constructora Grupo Real de Chiapas. Un grupo 5 millones 197 mil 932 pesos con 50 centavos, ya con IVA incluido. Geosur S.A.S.B. 6 millones 604 mil 190 pesos con 58 centavos, ya con IVA incluido. Evolutia Construcción e Infraestructura S.A.S.B. 8 millones 744 mil 51 pesos con 41 centavos, ya con IVA incluido. Constructora Toniná S.A.S.B. Constructora Toniná S.A.S.B. 5 millones 330 mil 972 pesos con 30 centavos, ya con IVA incluido. Bunca Construcciones y Servicios S.A.S.B. 6 millones 617 mil 958 pesos con 6 centavos, ya con IVA incluido. Servicios de Desarrollo de Infraestructura Algus S.A.S.B. 6 millones 464 mil 637 pesos con 29 centavos, ya con IVA incluido. Guimaldo Construcciones del Sureste S.A.S.B. 5 millones 710 mil 821 pesos con 51 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones del Sureste S.A.S.B. Construye Movilidad S.A.S.B. y en Asociación Conjunta con Constructora y Pavimentadora Rajance S.A.S.B. 8 millones 688 mil 613 pesos con 83 centavos, ya con IVA incluido. Proyecto Supervisión y Construcción de Caminos S.A.S.B. 6 millones 439 mil 593 pesos con 19 centavos, ya con IVA incluido. Ingeniería Corporativa Gargut S.A.S.B. 5 millones 991 mil 273 pesos con 72 centavos, ya con IVA incluido. Construcciones, Estudios y Proyectos de Obra Civil. 6 millones 847 mil 896 pesos con 75 centavos, ya con IVA incluido. BIMAR y Asociados S.A.S.B. 6 millones 417 mil 381 pesos con 29 centavos, ya con IVA incluido. Marta Beatriz Carreto Gómez. 6 millones 142 mil 960 pesos con 69 centavos, ya con IVA incluido. Constructora y Arrendadora Coyuca S.A.S.B. 6 millones 503 mil 556 pesos con 16 centavos, ya con IVA incluido. Caminos y Puentes El Sumidero S.A.S.B. 5 millones 869 mil 482 pesos con 43 centavos, ya con IVA incluido. Paxir Construcciones S.A.S.B. 6 millones 739 mil 202 pesos con 61 centavos, ya con IVA incluido. Se entregan credenciales para votar de Gutiérrez Morales Carlos, la original. Pase al frente. Repito. Repito. Se entregan credenciales para votar de la original de Gutiérrez Morales Carlos y de Yañez Alonso Lucio. Páselo. También al representante del grupo constructor Arcotete. Pase al frente, se le van a entregar documentos originales. ¿Son dos? ¿Son dos? Sí. ¿También este? Sí. ¿También este? No va. ¿También? ¿También este? La representante de ELFA. Se le entrega documentación original. ¿También este? ¿También este? ¿También este? ¿También este? El grupo Fernández González, parte de la situación fiscal. Pase por favor el representante de... El grupo Fernández González. ¿De quién, perdón? El grupo Fernández González. Fernández González. Pase de la frente, por favor, hay un documento que le hace falta. ¿De qué? ¿De la pena? ¿De la pena? ¿De la pena? Pase, sienta la incidencia, ¿no? ¿Quién está anotando, Gilberto? Ya, nosotros. ¿Ya? ¿De quién, perdón? Finbas. Ya, este, no está coliado. Ahí ya. Bien. Se sienta. Análisis detallado del total de precios unitarios. Listado de insumos. Factor de salario real. Costos horarios de la maquinaria y equipo. Costos indirectos. Costo por financiamiento. Utilidad propuesta. Costos unitarios básicos de los materiales. Programas mensuales. El de ejecución general. De erogaciones a costo directo. De la mano de obra. De la maquinaria y equipo. De los materiales. De la utilización del personal profesional técnico. Convocatoria a forma 2. Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra. Términos de referencia con especificaciones. Modelo de contrato. Proyectos anexos en un disco compacto. Encuesta de transparencia y combate a la corrupción. Nota informativa de la OCDE. Escrito mediante el cual señale la documentación de naturaleza confidencial. Protocolo de actuación. ¡Gracias! 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 El documento que está localizando es de la distinta, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya no está usted, Dulce? Sí. ¿Sí está o no está? No, no está. Ok. ¿No, para el fiel? Sí, ya está sentado en la incidencia. Vamos a proceder con la distinta. Iniciamos con los manifiestos. El de nacionalidad mexicana, que no se encuentra en los impuestos de los artículos 51 y 68 de la ley. Decir verdad sobre la realización de estudios, planes y programas. Declaración de integridad. Domicilio donde recibirá toda clase de notificaciones. Copia de la identificación oficial vigente. Constancia de situación fiscal. Que cuenta con facultades suficientes. Convenio privado de personas agrupadas, según el caso. Discos compactos con las propuestas técnicas económicas distintas. Opiniones positivas. La de obligaciones fiscales, 32D y de seguridad social. ¿Qué empresa? ¿Evolucia? ¿El representante de Evolutia? ¿Puede pasar con el compañero? ¿Hay un documento que no lo encuentras? Que le ayude a localizarlo. Por favor. Gracias. 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 ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Sí lo encontró, joven? Estamos en convenio con el IMSS. Hay un convenio de pago. Ah, ok. Viene esa, esa es la foto. Muy bien. Acuérdense que es una revisión documental, eh. Ya ven otra etapa donde se va a revisar a detalle. ¿Sí? Se pone, se ponen incidencias. Por favor, Dulce, ahí. Retomamos la revisión. Con manifiesto de afiliación a la CEMIC. A ver, ¿qué empresa es? Caminas y puentes del sumidero. Falta la opinión positiva de Lins. A ver, pase por favor, representante de sumidero. Si nos puede ayudar a encontrar la constancia de Lins. ¿Sí? 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 Se manifiesta como incidencias que la empresa Narsia Service hay una incongruencia entre la propuesta y el catálogo en los montes, ¿verdad, Inge? Sí, incidencias Se va a quedar ahí incidencias y el catálogo y el catálogo y el catálogo Gracias. 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 Vamos a la documentación de la técnica. ¿Qué empresa? Bunca. El representante de Bunca. Ok. El representante de Bunca. ¿Y qué otra empresa, Inge? Construye I약anse, Pase al frente, representante. Gracias. 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 ¿Ya notaste las incidencias? Ok. Pasamos, por favor, a la técnica. Iniciamos con la relación de documentos. Manifiesto de conocer el sitio de los trabajos. De estar conforme de ajustarse a leyes y reglamentos. De conocer modelo de contrato. De haber considerado normas y especificaciones. De conocer el protocolo de actuación. La descripción de la planeación integral. Organigrama y currículum. Contratos similares. Declaraciones fiscales. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Documentos con el cumplimiento satisfactorio de contratos con la dependencia. Laboratorio de control de calidad. Convenio de proposición conjunta según el caso. Y relación de banco de materiales. Relación de banco de materiales. Hasta aquí. ¿Todo bien? Se va a proceder a redactar el acta para su lectura. Telegal, la prueba. Siguiente. No. 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 y nada más que un cafecito le dieron y nada más que un cafecito 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 y nada más que un cafe La ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como del 59 al 62 de su reglamento en lo que resulta aplicable, se reunieron en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez del Centro SCT Chiapas, cita en Avenida Central Oriente, número 1228, Colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto un servidor, Martín Olvera Corona, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, en representación del Ingeniero Oscar Rigoberto Collo Domínguez, director general del Centro SCT Chiapas, designado mediante oficio número 7, oficio número 136, de fecha 18 de junio del 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, Los participantes eligieron al ciudadano Joel Tobar Monzón, representante del Grupo Convenio Privado de Propuesta Conjunta, que celebran Construye Movilidad S.A.S.B. y Constructora y Pavimentadora Rajance S.A.S.B. Para que en forma conjunta con el servidor que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, el escrito de la proposición y la relación cuantitativa de la documentación. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes, así como de los documentos revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el fallo no será a conocer en Junta Pública y el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emite el hecho fallo que se lleva a cabo en este centro de SCP, a las 12 horas con 30 minutos del día 4 de julio del 2019. Para efecto, a los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. De este acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados y estará visible del 4 al 11 de julio del 2019. Como hechos relevantes, se tienen los siguientes. Son ocho hechos relevantes. El primero. La empresa PINBAS Constructores S.A.S. de CB presenta su documentación técnica, económica y distinta sin folios. Número dos. La empresa Servicios de Desarrollo e Infraestructura ALGUS S.A.S.B. presenta su documentación técnica, económica y distinta sin folios. Número tres. La empresa Grupo Fernández González S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta la constancia de situación fiscal actualizada. Número cuatro. La empresa Evolutia Constructores e Infraestructura S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Número cinco. La empresa Narcia Service S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Número seis. La empresa Caminos y Puentes del Sumidero S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Número siete. La empresa Bunca Construcciones y Servicios S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta la opinión positiva de contratación de personal discapacitado. Y número ocho. El grupo Movilidad S.A.S.B. Construye Movilidad S.A.S.B. y Constructora y Pavimentadora Rajance S.A.S.B. no presenta en la documentación distinta los siguientes documentos. Manifiesto de afiliación a la SEMI y psicotiza. Relación de participación de MIPIMES. Manifiesto de conocer el contenido de la fracción novena del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Manifiesto de no contratar menores de edad. Y manifiesto de contratación de personal con capacidades diferentes. Sin más, se procede a rubricar y a firmar la presente acta. Para cual, les pediría, si son tan amables, ponerse de pie, frente a las mesas, para que se den la reunión de los números. Y así lo hago. Gracias. 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 Gracias.